La vida inesperada es la película dirigida por Jorge Torregrosa, en la que colabora la marca de garantía de Castilla y León, Tierra de Sabor, un film protagonizado por Javier Cámara, Raúl Arevalo y Carmen Ruiz, en la que dos primos se encuentran en un momento de cambio en sus vidas. Una buena oportunidad para mostrar al mundo los productos amparados bajo el corazón amarillo. ¡Ay, Tierra de Sabor, habéis visto, ¿no? Sacamos unos productos fantásticos, se quedaron locos los americanos, porque los americanos entre tomar y tomar se comían los productos de Tierra de Sabor, no sabes cómo se han puesto de jamón y de cosas ricas. Nueva York es la ciudad escogida por los protagonistas para dar un giro a sus vidas, donde lo culinario tiene un papel relevante. Es de las mejores ciudades del mundo para comer, cosas que no tiene evidentemente, pues nuestro jamón, nuestro buen jamón serrano eso no lo tiene, ni hacen el cordero o el cochinillo como en Ávila o Segovia. Numerosos han sido los actores y personalidades que han asistido al preestreno de una proyección que llegará a millones de espectadores. Hola, buenas tardes. Si no os queréis perder una comedia divertida, tierna, con mucho amor... Aderezada con un poquito de zarzuela española... Y un poquito de musical americano también, ¿no? No perdáis la vida inesperada. ¿Cuándo? 25 de abril en cines. O sea, ya, en las mejores salas, próximamente.